ejercicio de ecuaciones exponenciales hallar el valor de x en 3 elevado a la 2 x menos 2 más 3 elevado a la x menos 1 igual 12 cuando tenemos ejercicio de ecuaciones exponenciales lo primero que se busca es eliminar las bases para generar ecuaciones más sencillas en este caso para poder eliminar las bases tenemos que compararlas del lado izquierdo tenemos como base el número 3 y del lado derecho tenemos como base el número 12 vamos a descomponer este número 12 para ver qué factores la conforman el 12 si lo descomponemos nos queda en 3 x 2 elevado al cuadrado y el 2 elevado al cuadrado no se puede eliminar con la base 3 así que vamos a aplicar otro procedimiento para resolver el ejercicio acá vamos a tratar de separar esta base en dos potencias donde cada potencia va a tener uno de los sumandos del exponente nos quedará entonces que 3 va a quedar elevado a la 2 x y 3 va a quedar elevado también a la menos 2 acá también separamos esta potencia en dos potencias la primera nos queda 3 elevado a la x la segunda 3 elevado a la menos 1 todo esto es igual a 12 ahora esta potencia negativa un número conocido no contiene la variable vamos a colocarla como un número entero pero lo primero que vamos a hacer es tratar de eliminar este exponente negativo para ello aplicamos otra propiedad de la potenciación que nos dice que cuando una potencia es cambiada de lugar del numerador al denominador o del denominador al numerador su exponente también cambia de signo así que 3 a la menos 2 lo vamos a colocar en el denominador igualmente 3 a la menos 1 va al denominador y este exponente se va a convertir en un exponente positivo ok ahora bien vamos a resolver este denominador 3 al cuadrado es igual a 9 y dejamos el resto de la ecuación igual esto es para sumar estas fracciones y tratar de eliminar ese denominador el mínimo común múltiplo entre 9 y 3 es 9 hacemos las operaciones de suma de fracciones 9 entre 9 es 1 multiplicado por 3 elevado a 2 x y 9 entre 3 es 3 multiplicado por 3 elevado a la x acá vamos ahora a quitar el 9 del denominador así ya no tendremos ningún denominador y vamos a expresar esta potencia en forma de potencia de potencia quedándonos entonces el 3 elevado a la x y elevado al cuadrado más 3 por 3 a la x ya no aparece el denominador porque ahora va a multiplicar al 12 y este nos dará 108 acá si pensamos en sacar 3x como factor común se puede hacer pero no nos va a resolver el problema ya que dentro del paréntesis nos va a quedar 3 a la x pero se puede observar que podemos buscar resolver este ejercicio a través de una ecuación de segundo grado vamos primero para ello hacer un cambio de variables para verlo un poco más claro a 3x le vamos a llamar w y a w la vamos a elevar al cuadrado también a 3x lo vamos a elevar al cuadrado y empezamos a comparar w elevado al cuadrado y aunque observamos 3x elevado al cuadrado se observa que son iguales estos dos términos terminemos ahora de desarrollar w elevado al cuadrado w al cuadrado y 3 a la x elevado al cuadrado es 3 elevado a la 2x acá podemos ver que claramente estos términos son iguales entonces ahora vamos a reescribir la ecuación utilizando ese cambio de variable donde tenemos 3 elevado a la 2x lo vamos a sustituir por w al cuadrado y donde tenemos 3x lo vamos a sustituir por w claramente se puede observar acá la ecuación de segundo grado donde los coeficientes a vale 1 b vale 3 y c vale 108 bien lo que nos queda ahora para terminar de resolver el ejercicio es llevar estos valores a la resolvente una vez llevado a la resolvente tenemos que detallar lo que está dentro de la raíz o al discriminante recuerden que éste debe ser igual o mayor que cero para que tenga solución de lo contrario el ejercicio termina casi éste da negativo al resolver el discriminante nos queda un valor positivo de 441 cuya raíz es 21 así que vamos a resolver los valores de doble b para el primer valor sería menos 3 más 21 sobre 2 y para el segundo valor menos 3 menos 21 sobre 2 el primer resultado nos dará 9 y el segundo resultado nos da menos 12 en esta operación una vez que lleguemos a este paso ya tenemos el valor de doble b tenemos que ir al paso anterior que es con devolver el cambio variable para hallar el valor que nos realmente nos interesa que es x sabemos que 3 elevado a la de que es igual a doble b por lo tanto vamos ahora a sustituir en doble b los resultados obtenidos el primer resultado que es 9 lo sustituimos quedaría que 3 a la de que es igual a 9 este 9 lo vamos a componer en factores primos para que así las bases sean iguales y de esa manera poder eliminarlas acá tenemos 3 elevado a la x 3 elevado al cuadrado eliminamos la base 3 y conseguimos que el valor de x vale 2 con respecto a la segunda solución que es menos 12 sabemos que acá esta solución no acepta resultados negativos por lo tanto el resultado final de este ejercicio es x igual a menos 2 3 3 4 3 4 Amén.